La alcaldesa de Vinto, departamento de Cochabamba, Patricia Arce, quien fue retenida al mediodía de este miércoles y golpeada por manifestantes, fue rescatada por la policía después de que sufrió vejámenes. Tras estas agresiones, las parlamentarias del Movimiento al Socialismo condenaron esta acción. Pidiendo que en este momento se está buscando la pacificación, nuestras compañeras han sido completamente arremetidas, víctimas de violencia, mujeres con los niños que esta mañana hacían una marcha pacífica, han sido completamente violentadas. Pedimos ese respeto y hacemos esta denuncia a nivel nacional e internacional y finalmente todos los hechos de hoy día que han desembocado en la lamentable y penosa situación que ustedes ya han sido testigos de nuestra alcaldesa en el municipio de Vinto. Con esa clase de actitudes van a buscar democracia. Los campesinos, como soy de pollera de área rural, somos muy respetuosos, respetamos, pero tampoco que nos traten de esa manera. Lo han sacado su sopa, lo han hecho a rodillar. Hay algunas mujeres con niños, no tienen esas personas que están bloqueando en la dentro de la ciudad corazón. Ella denunció que fue sometida a actos crueles e inhumanos y negó que hubiera dado cobijo, comida o pagado a los afines al presidente Evo Morales para que vayan a romper el bloqueo en el puente Huayculi. Una de las personas acortó los cabellos de Arce y le echaron pintura roja. Un llamado, una incitación a que en este país tenga que correr sangre. Ahora todos estos hechos, todos estos hechos donde existen personas heridas, donde existen personas fallecidas, constituyen delitos. Estamos en un estado de derecho. Sin embargo, se han producido hechos de violencia en todo el país a raíz de la convocatoria a movilizaciones del candidato de Comunidad Ciudadana Carlos Mesa y del presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz a Fernando Camacho, pidiendo la renuncia del presidente Evo Morales. Desde el oficialismo en la Asamblea Legislativa hacen un llamado a que se depongan estas actitudes. Penados por nuestra normativa nacional, pero también por la normativa internacional, tienen que deponer los actos de violencia. Los llamados a hacerlo, en este caso particularmente de los motoqueros, tienen que ser los cívicos. Recordemos que ha sido el civismo cruceño, la élite cruceña, quien el 21 de octubre, luego de una reunión con Carlos de Mesa, llamó a todos los movimientos cívicos a nivel nacional a movilizarse. Que baje en el tono de la violencia, que finalmente se pueda pacificar a la sociedad y encontrar un mecanismo de concertación, de diálogo. Ellos hablaron en un primer momento que la razón de su movilización era un supuesto fraude.